Hace algunos minutos atrás, ustedes han podido apreciar imágenes como cada familiar de las personas que lamentablemente están con la COVID-19 intentando recuperarse en su hogar, han logrado hacer ingresar sus balones de oxígeno al interior del hospital Víctor Ramaguardia de Guaraz. Cada uno de los balones, como ustedes pueden apreciar, tiene nombre y tiene el número de celular. Cuando se termine de llenar estos balones de oxígeno, se les va a comunicar, se les va a llamar. Hoy día, reiteramos, han ingresado 53 balones vacíos para que puedan ser recargadas acá en el hospital de Guaraz, totalmente gratuito. Sin embargo, hay que precisar que el responsable nos ha señalado que de estos 53 balones que han ingresado, el día de hoy solamente se va a lograr llenar 10 balones, 10 balones de oxígeno y estas van a salir recién a las 10 de la noche. O sea, a las 10 de la noche. Los familiares van a tener que esperar a esta hora o retornar a esa hora o simplemente ahora se les va a llamar por el número de celular que han dejado. Mucha gente puede pensar que han ingresado 53 balones y estos van a salir el día de hoy. No, señores. Hoy día solamente se va a recargar 10 balones y nos han indicado que va a ingresar a las 12 del mediodía. Y el retorno, la salida es a las 10 de la noche. Bueno, por lo menos es un alivio para los familiares, ¿no? Porque tanta gente que ya está esperando horas, días, ¿no? En la parte externa de acá del hospital, ya por lo menos se han retirado a casa para descansar un poco y esperar esa buena noticia. Sí, después del día de hoy. Ahí está. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.